Las primeras Luces que aparecen Y las últimas estrellas que se van Voy llegando a mi colegio Señor profe, ¿cómo está? Y con sonrisas aprendemos a estudiar Voy viajando por países más allá Y esto es parte de mi vida Y tal vez la más querida Encontrarme con amigos De verdad Y es por eso que yo amo a mi colegio Es el suizo con su paz desde muy lejos El azul de un cielo abierto Y el blanco de la ilusión Con el rojo cerca de mi corazón Aquí nadie se siente diferente Cada uno tiene un nombre y un lugar Aquí está la puerta abierta Siempre guí de par en par Para todos y es de todos por igual Voy soñando en que un día bajo el sol Mi mundo va a ser mucho mejor Y que voy a ser campeón Con la voz de la pasión En la mágica aventura Y es por eso que yo amo a mi colegio Es el suizo con su paz desde muy lejos El azul de un cielo abierto Y el blanco de la ilusión Con el rojo cerca de mi corazón Y el azul de un cielo abierto Y el blanco de la ilusión Con el rojo cerca de mi corazón